Restaurante Mariño, especialidades gallegas, pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño y cinto glorioso de Santa María. También queimada gallega, restaurante Mariño, más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura. En la calle San Pedro 3 de Irún tienes carne de primera calidad. ¿Dónde? Pues en carnicería charcutería Pedro Barrutia. Sorprende a tus invitados con carne selecta del país. Además tenemos productos precocinados y cocinados. Recuérdalo, en una buena mesa no puede faltar la mejor carne, la carne de carnicería charcutería Pedro Barrutia. Estamos en Irún, en calle San Pedro 3. En Irún disfruta de buena gastronomía en el restaurante Zura. Tu reunión familiar de negocios, tus bautizos, celébralos en el Zura. Disponemos de comedor reservado para 40-50 personas. En Zura cocinamos con productos frescos de primera calidad, traídos a diario de mercados de la comarca del Vidasoa. Menú diario y menús para grupos, también de fin de semana. Carta de entre 30 y 35 euros en el Zura. Y para tomar algo no te olvides de nuestra terraza exterior peatonal con parque infantil. Tu restaurante se llama Zura. Estamos en Irún. El ambiente en Irún está en el Bar Mari, en calle Fueros, número 7 bajo. Tómate un café en nuestra amplia terraza o prueba nuestros pinchos y platos combinados. Tenemos amplia variedad en bocadillos horneados, 34 bocatas diferentes, todos riquísimos. Y si te va la marcha por las noches, el mejor ambiente está en el Bar Mari, en calle Fueros 7. ¡Au Pairún! Izaga Dental junto al canal de Dumboa, nuevas instalaciones, aparatología de última generación en rayos X y las más innovadoras técnicas dentales. Estética Dental, implantología, prótesis dentales, ortodoncia, todas las especialidades de odontología en la misma clínica. Izaga Dental apoya el deporte en la comarca del Vidasoa y ofrece un 10% de descuento a los socios del Vidasoa y Real Unión. No olvide la importancia de una boca sana. Llámenos y le haremos para su tranquilidad una revisión y presupuesto totalmente gratuitos. Izaga Dental, su clínica de confianza desde hace 20 años. ¡Batemos unidos, un mundo de Vidasoa! ¡Así lograremos, un mundo de Vidasoa! ¡Batemos unidos, un mundo de Vidasoa! ¡Batemos unidos, un mundo de Vidasoa! ¡Batemos unidos, un mundo de Vidasoa! Bueno, Racha al León, buenas tardes. Una nueva edición de Aupa Vidasoa. Una nueva victoria. Y hoy tenemos un invito muy especial. Prácticamente recién llegados de tierras gallegas. Cristian Martínez, lateral izquierdo del Deportivo Vidasoa. Una nueva victoria, Cristian. Sí, una nueva victoria y en un partido fuera de casa, que son los partidos que más problemas se puede tener. Además, siendo un desplazamiento largo. Así que muy contentos, como digo, este fin de semana. ¿El equipo qué tal? Pues bien, ahora teníamos un poco esa duda, a lo mejor en un viaje tan largo de ir jugando a la mañana, de cómo respondería el equipo. Pero más o menos desde el principio del partido salimos muy enchufados. Sobre todo en defensa y bueno, en la portería se subiría, estuvo muy bien durante todo el partido. Y en ataque, pues también jugamos con bastante comodidad y el partido se dio bastante bien. Yo iba siguiendo un poquito por lo que es por internet y tal. Y me fijaba, porque basta que viniera, que venías hoy. Y metiste cinco goles prácticamente en un nada, ¿no? Sí, la primera parte pues hicieron, a lo mejor tenían un poco la consigna de salir más a contactarme para que no lanzase. Y pudimos jugar pues a lo mejor más con los pivotes o más penetración. Y la segunda parte pues se quedaron un poco más atrás. Y ahí fue donde pude aprovechar y lanzar más cómodamente. Es más, los cinco goles que metí los metí en la segunda parte. Bueno, tendremos tiempo para conocerte mejor. Vienes ya de a mediados de la temporada pasada. Ya has tenido tiempo de ver un poquito lo que es el Vidasoa, lo que es Irún. Y sí que nos gustaría que nos contaras un poquito de tus vivencias y esto. Iremos hablando, saludar también a Miguel Ángel. Buenas tardes. Y una victoria del Vidasoa. Pues sí, en principio vamos sin paliativos. O sea que fue una victoria porque por los números cantan. Ganabais en la primera parte 9-13 y en la segunda parte hicisteis un 6-18. Que ya es en balonmano bastante, digamos, que apabullante. Con lo cual os quedasteis en 15-31. Creo que 15 goles en contra es una marca muy buena que dice mucho de vuestro favor, de defensivamente. Y por otro lado, simplemente comentar que los porteros siguen parando. Zubiria hizo 18 paradas. Lo cual quiere decir que no se olvida y que está unido al equipo. Y que mientras los porteros funcionen y defendáis así, muy difícil que vengan las derrotas. Y luego comentar un poquito los goles. Cabero 4, Vázquez 3, tú Cristian 5, Cronley 2, Villar 1, Odriozola 4, Muiña 4, Mourinho 1, Davidonic 2, Doit, perdón, y Azcue 5. Por lo que se ve, vais cambiando. Una vez metéis unos y otras otro. Una vez sois el máximo goleador uno, pero en el fondo, en los 30 goles no os olvidéis de meteros. ¿Qué me dices de esto? Pues sí, tenemos la suerte de este año contar con una plantilla larga, tanto para defender como para atacar. Entonces, pues, cada partido, pues, a lo mejor le viene mejor a un tipo de jugador. Entonces, por eso se suele dar un poco esas variables de goles entre los compañeros. Que unas veces mete uno más, otro mete otro, a través de los extremos, a través de los contraataques. Entonces, yo creo que eso es una suerte que tenemos, ¿no? Tener un equipo tan compensado y tan variado. Y es lo que nos hace, pues, eso, meter goles todo el equipo y funcionar también. Y luego, la verdad es que en la segunda parte, o ellos se vinieron muy abajo, muy abajo, o realmente vosotros estáis en un momento ya de crecimiento bastante fuerte. Porque la verdad es que los números son bastante duros para el rival, vamos. Sí, la verdad que incluso en la primera parte empezamos ganando, no sé si quiero recordar, que 10-2 o algo así, o bueno, 2-10. Y en un momento de, pues, a lo mejor una pequeña relajación que tuvimos, nos recortaron bastante la distancia. La segunda parte no tuvimos ese momento de relajación. Y, pues, fue a lo mejor un resultado muy agultado por eso, porque estuvimos muy intensos. Ellos en algún momento del partido, pues, a lo mejor se desesperaron un poco con los árbitros y tuvieron algún problema también de cara a exclusiones por protestar. Sí, eso lo notó el equipo de allí y por eso a lo mejor tanta diferencia de goles. Sí, porque la verdad es que ellos, los máximos goleadores, fueron 3, Galloso, Bermúdez, Iglesias, con 2 goles. Nada más. Prácticamente los demás metieron alguno y, por otro lado, vosotros las exclusiones mínimas. Una de portero, de Julián. O sea, que también defendiendo no tuvisteis muchos problemas. Sí, hicimos una defensa, a lo mejor era un equipo que les faltaba un jugador muy importante y, pues, preferimos hacer una defensa más retrasada, sin salir mucho, más colaborando con Asier en los bloqueos. Y, por eso, se nota a lo mejor tanto que no hubo tantas exclusiones por nuestra parte. Ellos, sin embargo, tuvieron unas defensas que querían salir más, tenían que contactar más con nosotros porque movíamos con más facilidad el balón y ahí es donde tuvieron problemas a la hora de defender, incluso a la hora de ser excluidos. A estas alturas, vosotros os veis que vais mejorando, que, bueno, que vais consiguiendo fortaleceros tanto en defensa como en ataque. ¿Es realmente, como lo estáis viendo vosotros, que podéis dar mucho más aún de lo que estáis dando? Sí, bueno, al final, más o menos, pues vamos cogiendo un poco más las ideas que Fernando quiere inculcarnos, ¿no? Que, pues, quiere que defendamos con más contactos, quiere que podamos salir así más a los contraataques, que atacamos, atacando, hagamos ataques más largos. Entonces, yo creo que, pues, poco a poco, pues, a lo mejor un equipo que somos bastante gente nueva, a lo mejor gente, pues, como yo que antes no atacaba, tal, pues, le ha costado un poco, pues, hacerse un poco a esa idea, pero poco a poco ya hemos cogido un poco las ideas que Fernando quería poner en práctica y, pues, se está viendo, pues, tanto en defensa como en ataque, que las cosas están saliendo mejor. Y una cosa a comentarte, para mí el resultado sorpresa de la jornada ha sido el Barcelona 32, Medellano Antequera 32, lógicamente el Barcelona ha perdido efectivos, sabemos que a algún jugador se le ha ido, ha fichado por el Granoyer, pero, aún y todo, ¿realmente tú crees que este Barcelona va a ir a menos, o no va a ser como hasta estos otros años el que, digamos, ha decantado en un momento de fortaleza, pues, pues, ha quitado muchos puntos? Bueno, yo el Barcelona he conocido más por oídas que por verlo yo en primera persona el potencial que tenía, ¿no?, en la división de Honor B. Entonces, sí sé que otros años era uno de los equipos más fuertes que había en la categoría, obviamente esos, porque también tiene una plantilla de las más fuertes. Este año, pues, a lo mejor tiene más jugadores que han salido del equipo a otros clubes, y se han quedado con un equipo, a lo mejor, más joven o menos inexperto en esta categoría. Yo creo que no va a ser uno de los equipos, a lo mejor, que decida mucho a la hora de posiciones de equipos que se estén jugando en la clasificación. A lo mejor sí por la parte de abajo, pero no por la parte de arriba. Y por último, ya para cerrar un momento este bloque, comentar la clasificación, seguid lo mismo, el Valladolid con 19, el Vidasoa 18, Zamora 17, Palma del Río 17, sigue ahí en la lucha, parece ser que vosotros los cuatro vais a ser los que os vais a pelear por el título y por, digamos, el tener derecho al playo de casa, y por otro lado, pues ya Barcelona no cuenta, el Ciudad Real ya está con 12 puntos, o sea que ya estáis sacando, estáis ya, y todo el bloque que le sigue. ¿Realmente tú lo ves así? ¿Que estos cuatro equipos van a ser los que os vais a pegar por el título o el derecho a poner el playoff? Sí, más o menos, incluso desde el principio de temporada, sin haber empezado las cosas, ya te puedes imaginar un poco que tanto Valladolid como Zamora, nosotros obviamente, yo pensaba a lo mejor que Gijón iba a estar ahí en vez de Palma del Río, porque no conocía muy bien el equipo que iba a tener Palma del Río, pero sí que teníamos un poco la idea de que estos cuatro o cinco equipos seamos los que nos íbamos a jugar un poco, por así decir, el bacalao de quedar primero en la categoría, y luego obviamente también los que vamos a entrar en la posible fase de ascensión. O sea que de aquí al final de esta primera vuelta vamos a tener unos interesantísimos partidos, os queda Zamora y os queda Valladolid, dos partidos que pueden ser de ganar todo y de perder, pues siempre queda luego la esperanza, pero vamos, que lo importante sería hacernos de aquí al final de la primera vuelta con todos los partidos. Sí, obviamente no es nada sencillo ganar, a lo mejor si ganamos esos partidos es solo perder un partido en toda la primera vuelta, entonces, bueno, nosotros vamos a ir obviamente a tope, queremos terminar la primera vuelta primero, si se puede sacar más de un punto o dos al segundo mejor, entonces, la verdad que este final de primera vuelta va a ser bastante intenso y bastante duro para nosotros. Sí, sí, va a ser, digamos, de ser o no ser cara, no a la clasificación que posiblemente tenéis para el play-off, pero sí que lo que digo yo es que tenéis que ir a por el primero, que es lo que vale y lo que deja tranquilos y lo que, digamos, el subir y no tener luego los nervios de tener que ir a esos partidos que nunca se sabe lo que puede pasar y que un día malo, y adiós, como pasó el año pasado. Sí, claro, eso ha sido, al final lo que tienen los play-offs, y yo lo conozco a lo mejor por mucha gente que los ha jugado, es que aunque seas el equipo favorito, es un partido únicamente, obviamente también se notan los factores externos como son los nervios o como la gente, pues a lo mejor puede tener un mal día, entonces en el play-off puede pasar cualquier cosa, lo mejor es luchar por la primera plaza, hacer todo lo posible por conseguirla, y nosotros este año, pues incluso ahora vamos a tener partidos complicados, pero bueno, al final de la segunda vuelta, si nos estamos jugando también en el Bacalao, pues eso sí que va a ser un poco una auténtica guerra contra esos equipos. Bueno, yo, por cambiar un poquito de tema, yo quería comentar con Cristian, bueno, con todos tus compañeros que han ido viniendo por aquí, hoy estás tú, hay un comentario generalizado que es lo bien diseñada que está la plantilla del Vidaso este año, la gran alternativa de posibilidades ofensivas y también defensivas que tiene el equipo, a mí me gustaría que me dieras tu opinión sobre, estamos ya en la jornada 10, ¿no? Sí, jornada 10. En estas 10 jornadas, si vosotros mismos, te quiero decir que el equipo arrancó ya a un nivel muy alto, es decir, el equipo arrancó en una posición ya de decir, aquí estoy yo, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, como integrante de esa plantilla, a ver si ahora mismo en la jornada 10, ves que se han ido mejorando todavía cosas y la evolución que vosotros mismos ves que puede tener este equipo, ¿no? Eso es un poco lo que... Pues la verdad que desde el principio de la temporada sí que nos dábamos cuenta que tenemos una plantilla que podía jugar a muchas cosas, puede jugar un balón a mano más rápido, un balón a mano más físico, tenemos, hasta ahora estamos defendiendo 6-0, pero también queríamos probar con la defensa, pues hacer la variable de 5-1 para probarla, porque creo que también podemos hacerla y sorprender a muchos equipos. Entonces, más o menos, desde el principio sí sabíamos que íbamos a tener muchas opciones de juego. Según han pasado los partidos y tal, pues obviamente se ha confirmado esa teoría que teníamos al principio, ¿no? Que, pues hay jugadores que, pues a lo mejor hace unos años, pues a lo mejor se pensaba que tenían que jugar todos los minutos por decreto y ahora pues pueden tener descanso, incluso pueden jugar algún partido un poco menos que su compañero. Hay nuevos compañeros que aportan una forma distinta de jugar al balón a mano. Entonces yo creo que poco a poco nos damos cuenta de eso, de que la plantilla ha estado bien hecha para una categoría tan complicada como es la B y que las cosas pues están saliendo por eso, ¿no? Por el trabajo que se hizo en verano de fichajes y de preparación. Me voy a dejar una pregunta que te haga a propósito a nivel personal tuyo de deportivo. Tú en el Anitasuna jugabas, lo que hacías era defender, atacar prácticamente no atacabas nada. Sin embargo, has venido al Vidasoa y te han puesto, encima goleas, metes goles y atacas y defiendes. ¿Cómo has visto tú eso? Que en un sitio no te usasen y aquí sin embargo te saquen y te usen y te valoren más positivamente en todos los aspectos. Pues obviamente yo siempre he sabido que para defender pues estaba bien, podía aportar al equipo cosas, pero siempre tenía esa espinita clavada de decir si podría hacerlo en ataque. Sí que es verdad que Anitasuna alguna vez jugué en ataque, pero a lo mejor por no tener continuidad de partidos pues nunca he podido a lo mejor demostrar de lo que era capaz. Yo, a mí, cuando se me dijo de venir a Vidasoa, se me dijo que era para defender y atacar y pues la pasada temporada terminamos, bueno, de manera así un poco mala por lo que es la fase de ascenso, pero ya cogí unas buenas sensaciones pues jugando a un balonmano distinto que no había jugado yo. Y eso fue también una de las razones por las que yo quise seguir en Vidasoa, ¿no? Porque aquí se me daba esa oportunidad de defender y atacar, se me valoraba como un jugador que podía defender y atacar y pues con el paso de la temporada pues voy cogiendo a lo mejor más facilidad a la hora de moverme en ataque. O sea, tú cogiste fuerza, que igual esa fuerza la tenías ahí escondida, no te la daban, no las podías sacar porque no te dejaban, sin embargo tú vas creciendo y además quiero decir que tiras, eres valiente tirando muchas veces y tú crees en tú mismo, vamos, en ti mismo, perdón. Sí, Fernando además siempre intenta eso, pues que yo crean el lanzamiento que tengo, que lance más, me lo pide. Entonces yo la verdad que estoy muy a gusto y con ganas de seguir mejorando incluso en lo que queda hasta final de temporada en ataque. Hay gente cuando voy a Artalecu que comentábamos y tal, bueno la gente te tiene un gran aprecio. Ahora poco a poco te vas soltando ya en lo que es el lanzamiento, pero al comienzo de la temporada que había algunas dudas y tal, la gente comentábamos, ¿no? Joder, Cristian, tío, con esa envergadura que tiene y tal, joder, lo bien que se levanta. Con lo que has demostrado en algunos partidos, unos lanzamientos impresionantes, una selección de tiro buena. ¿Por qué no lanzas todavía un poco más? O sea, ¿tienes algún pequeño miedo a algo o es un poco la responsabilidad de que te sabes muy grande, te sabes que te levantas por encima de muchas defensas y tal y tienes miedo a no meterlas? ¿No sé, cuéntanos un poquito las sensaciones? Para mí puede ser un lanzador top, o sea, así te lo digo. Sí, la verdad, al final no es una sensación de decir, pues tengo miedo a lo mejor, es miedo de poder fallar, miedo de jugarme un ataque y perderlo. Es más, pues es un poco la falta de costumbre que tengo de saber en qué situaciones es más recomendable que yo lance o que la pase. Al final jugamos jugadas para que llegue el balón a mi lance y en esas jugadas, pues a lo mejor sí sé que tengo que lanzar. En movimientos normales que jugamos me cuesta más el hecho de lanzar porque no tengo a lo mejor cogidos esos, digamos, esos pasos o esas ideas, esos automatismos y eso es para coger y saber que tengo que lanzar. De todas formas, bueno, pues poco a poco durante los entrenamientos y tal, pues Fernando me insiste en que lance. El entrenador te insiste en que tienes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te quiero comentar un partido que para mí lo hiciste, ha habido varios partidos que me has parecido un lanzador top, pero hay un partido especialmente que fue la eliminatoria de Copa contra el Teucro que lo hiciste de lujo. Y eso a la afición de Irún se le queda. Entonces, claro, también es verdad que quieren o queremos, lo que me dice la gente, no, joder, Cristian, me cago en esos, Cristian, tenía que meter ocho goles por partido y tal, ¿no? Para que veas un poco cómo somos igual de exagerados un poquito también, ¿no? Pero tú poco a poco se te nota, ¿no? Que te vas encontrando más suelto, con una mayor selección de tiro, ¿no? Y sabes muy bien de tus capacidades, ¿no? Sí, además, pues bueno, pues equipos como Teucro, a lo mejor el tipo de defensa que tienes, una defensa más tipo pensada para Sebal, que es una defensa que pues juega más de colaborar con la portería, de quedarse más a bloquear, entonces a mí me viene un poco mejor ese partido, sobre todo por eso. Luego también era un partido que estábamos llevando muy bien, que teníamos mucha ilusión, y pues tienes un poco esa euforia en el cuerpo, pues a lo mejor que te hace ser un poco más atrevido. Eso mismo, te termina dando confianza igual, para lanzar otras, unas que igual, en un partido de más responsabilidad, igual no las tiras. No, yo más, me pasa en partidos a lo mejor que el equipo lleva mejor, o que yo creo que, pues igual digo, no hace falta que lance porque otro compañero, a lo mejor si la pasa o la puede meter más fácil, pues esos son los partidos a lo mejor en los que lanzo menos, más o menos a los partidos que, los partidos más o menos contra equipos que hemos tenido a lo mejor de, con defensas de más atrás, de que sí que se puede tirar, que son partidos complicados, normalmente he lanzado y he lanzado convencido de que podían entrar y de que tenía que lanzar. Bueno, vamos a pegar otro pequeño salto, vamos a hablar un poquito de lo que supone Irún, vives en Irún, ¿conocías Irún de antes, del año pasado, anteriormente? Solamente del año pasado y de alguna vez que he jugado aquí algún partido, pero nada. Pero no tenías, estás a gusto en Irún. Sí, estoy muy bien. Por parte del club y eso, todo, ¿vivías con Julián? Con Didac. Ah, con Didac, con Didac vive, ¿no? ¿Qué tal con el catalán? Bien, ¿no? Bien, sí, sí, bueno, estamos un poco cada uno en nuestra bola, pero muy bien. ¿La tortilla de patata? La tortilla de patata la domina, la domina bastante. ¿Domina la tortilla de patata? Sí, sí, el otro día llevo al vestuario unas tres tortillas y... ¿Tres tortillas, eh, Marc? Sí, bueno, era de su cumpleaños, así que... Ah, sí, sí. Y es que se vende muy bien. Sí, se vende bien. Está muy buena, ¿no? Está muy buena, la verdad que me sorprendió gratamente, sí. Por lo demás, la relación con los compañeros, me imagino que un equipo que tiene los resultados, que tiene vida, ¿sabes? Porque el vestuario es una piña, ¿no? Sí, más o menos, incluso desde el principio de temporada, pues ya los compañeros que estábamos y los que vinieron, se nota que hay muy buen ambiente entre todos y, pues incluso ahora que los resultados son buenos, pues a lo mejor tienes un poco más ese motivo para estar incluso más feliz con tu compañero y con el equipo en general. Entonces, está todo muy bien, la verdad, en el vestuario. Puede influir también que juguéis todos mucho, en el sentido de que juguéis todos muchos minutos. Sí, la verdad que en esas cosas, pues también muchas veces influye, ¿no? En la cabeza de un jugador, obviamente, si juega minutos y las cosas van bien, pues está mucho más a gusto, ¿no? Se sienta mejor y, bueno, nosotros la verdad que ha habido momentos en que la gente ha jugado más que otra, pero vamos, en general, el ambiente del vestuario siempre ha sido bueno con todos los jugadores, con los que más y con los que menos juegan. Desde tú has jugado, bueno, lleváis 10 jornadas y luego lleváis la copa, la copa, vamos a decir, lo más importante del día del Teucro, lo demás, quiero decir que... Tú, ¿de qué partido estás el que más satisfecho? Defensiva y ofensiva. ¿A nivel individual o colectivo? A nivel individual. Bueno, pues yo, la verdad que del partido del Teucro sí que tengo un buen recuerdo, que es el partido que hemos comentado, también el partido contra Gijón, porque era un partido que también en el primer partido ha sido un poco complicado que jugábamos, pero yo el equipo atacó bastante bien, en defensa dentro que cada vez subimos pararles y la verdad que es de los partidos que este año mejor, además, bueno, acabó de una forma tan alegre para todos, ¿no?, con ese gol en el último minuto. Entonces, es del partido lo mejor que mejor recuerdo tengo de este año. ¿Y tú eres un jugador que te consideras frío? Por ejemplo, en un momento determinado las cosas no te salen, el portero te para, o te salen los tiros, no todos los días sale todo bien. Entonces, en ese momento, ¿tú qué eres? ¿Te calientas? ¿Eres frío y calculador? ¿Cómo actúas? Pues, muchas veces, a lo mejor, en partidos que me para el portero, en los primeros lanzamientos me para un par de lanzamientos o tres, sí que tiendo, a lo mejor, a enfadarme conmigo mismo y eso, a lo mejor, me hace, pues, decir, pues, no voy a tirar más. Pero, bueno, al final, dentro de lo que creo, los compañeros también me conocen, saben cómo soy y siempre me animan, incluso si falla algún lanzamiento me dicen, tú sigue tirando, sigue jugándotelas, que si no las has metido ha sido, pues, por una muy buena acción del portero o, bueno, porque esas cosas pasan. Al final, fallar lanzamientos es normal. Entonces, bueno, sí que suelo tener, a lo mejor, los pequeños bajones de autoestima en ese momento, pero, bueno, tampoco son... Y, aparte, el entrenador, que, por supuesto, entrenador y auxiliar, que son los que te dan las pautas, etcétera, ¿hay algún jugador que, en algún momento determinado, por ejemplo, técnicamente, pues, te hace algún consejo en el partido, en especial, vamos a decir, tirando o...? A lo mejor, de correcciones así técnicas, a lo mejor, el que sí que puede, sí que me ha podido dar algún consejo a Yago, a lo mejor, porque a Yago le gusta, pues, hablar con los compañeros, no es que te corrija, pero sí que te da, a lo mejor, te dice, pues, prueba de esta manera, y luego, pues, también, pues, con John, con John, con el central que suelo jugar, pues, sí que me suele decir, pues, ven de esta forma para lanzar, porque yo voy a jugar para ti de esta otra, pero, bueno... O sea, te dirige, vamos a decir... Dirige un poco, más o menos, tampoco te exige, a lo mejor, que hagas un movimiento... Me figuro que los centrales, en ese aspecto, dirigirán. Dirá, también, no se va a hacer también. Por eso, me figuro, será porque en un momento tiene que corregir las posiciones, porque ellos son los que leen los partidos inmediatamente, y son los que en ese momento ven que las posiciones vuestras son las correctas o no son correctas, me imagino. Son los que mejor ven el partido y los que, por eso, juegan de centrales, ¿no? Son los que mejor visión tienen, y los que, obviamente, cada cosa que te digan, si más o menos la sigues, es como mejor van a salir. ¿Tú eres, perdona, tú eres de los que, cuando sales, te fijas en el portero contrario para ver si tiene, en algún momento, alguna debilidad a la hora de tirar? Para luego tirarle. A lo mejor, durante el calentamiento, sí que suelo mirar de vez en cuando un poco a los tipos de lanzadores de ellos y el portero como va. Tampoco me fijo muchísimo, porque al final, bueno, solemos ver algún vídeo en el que también se pueden ver un poco cómo actúan los porteros y las defensas, pero tampoco soy un freak, voy a decir, de estudiar a los porteros rivales. Es que hay jugadores, vamos a decir, que estudian al destino. Y en defensa, en cuestión de defensa, bueno, el equipo, realmente, toda la opinión que tenemos los que vamos habitualmente a Artalecos, que es un equipo que está diseñado, defensivamente está muy bien estructurado. Ahí está la figura de Márquez, ¿no? Es un poco el que... ¿Cómo hablarías tú de la defensa del Vidasoa, no? La figura de Márquez Belcha, la influencia que tiene sobre los que defendéis, cómo... Defíneme un poquito cómo se estructura. Yo creo que la defensa de Vidasoa tiene un carácter que es, sobre todo, físico, yo creo que es la palabra a lo mejor que más podría definir, ¿no? Somos jugadores que los que defendemos, que somos todos, tenemos un físico bastante alto, somos jugadores grandes, por así decirlo. Incluso los que definen de segundo, que suelen ser o Adrián, Gastón, Nema, son jugadores grandes. Y luego dentro de esa defensa, pues, está el defensor, sobre todo, que es el defensor especialista, que es Márquez, que está siempre defendiendo. Y Márquez, pues, es un poco, pues, es el que marca su territorio y un poco el que soluciona a lo mejor los problemas que llegan de otros lados, ¿no? Márquez es el que hace las coberturas a los segundos, cuando estoy defendiendo yo siempre es el que me ayuda, oriento a los jugadores hacia él para que él los pueda defender también. Entonces, bueno, tenemos una defensa que poco a poco incluso vamos trabajando mejor y, pues, eso, tenemos la suerte de contar con un jugador como Márquez, que, pues, que es un comodín para la defensa para todos los jugadores, prácticamente. Estáis consiguiendo, pues, hombre, en algunos partidos dejar al rival prácticamente 15 goles de la Academia Octavio, es un bagaje muy pobre, ¿no? Me imagino que, bueno, que se ve, ¿no? La gran distancia que hay entre determinados equipos de plata a, digamos, de la mitad para abajo, ¿no? Vosotros sos conscientes de eso, ¿no? Sí, sobre todo, pues, es lo que te quiero decir, al final son a lo mejor equipos, pues, que no cuentan con jugadores tan físicos y, claro, al encontrarse con defensas que tienen un físico muy superior al suyo les cuesta mucho. Si a ellos le sumamos que el portero del equipo rival, pues, para más de un 50%, pues, obviamente los equipos, pues, prácticamente se choca en contra de un muro, ¿no? No pueden llegar a atacar de manera cómoda debido, sobre todo, a esos aspectos físicos y, bueno, y a las buenas acciones de los porteros. Y luego los equipos notan mucho también vuestra amplitud de plantilla, ¿no? Claro. El cansancio, ¿no? Ha habido equipos, por ejemplo, pues, yo creo que, sobre todo, especialmente el Gijón, el Juan Fersa, en el segundo tiempo dijo hasta aquí, ¿no? Eso también, vosotros sois conscientes de que tenéis prácticamente 14, 15 jugadores que podéis jugar en todo momento. Eso asfixia al rival, ¿no? Sí, la verdad, ha habido partidos que hemos hecho prácticamente, no he cambiado de los seis, pero sí que ha habido partidos que hemos cambiado, a lo mejor, 4 o 5 jugadores de golpe. Y han entrado jugadores frescos, nuevos, y que seguían con un nivel de, tanto en ataque como en defensa, muy alto. Entonces, los equipos contrarios, obviamente, pues, se dan cuenta de esas cosas y, obviamente, muchas veces, parece que no, pero sí, anímicamente, pues, dices, joder, han salido nuevos jugadores y seguimos, siguen con el rodillo. Entonces, yo creo que eso, pues, es una baza muy importante que tenemos y que tenemos que prohibirla hasta que podamos. Y yo te diría otra cosa, ya habéis hablado de defensa, pero yo te voy a hablar de ataque. Hay una cosa en ataque que a mí me gusta, me encanta en el balonmano y creo que es algo primordial, que este año lo estáis haciendo y que el año pasado no lo hacíais. Es el contraataque. Creo que no es todo tirar, creo que en el balonmano también hay que saber contraatacar, hay que aprovechar las circunstancias y creo que en ese aspecto habéis ganado muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué me comentas tú sobre este tema? Pues, obviamente, el contraataque, siempre que puedas hacer contraataque es bueno porque, obviamente, viene dado de que has defendido bien o de que el portero lo ha parado bien. Bueno, los porteros este año, Ibai, están de maravilla. O sea, vamos, es de 10. Y luego, pues también contamos con la suerte de tener cuatro extremos que son realmente rápidos y muy eficaces en el contraataque. Bueno, lanzamiento de puestos son muy buenos, pero en contraataque son especialmente buenos. Y que están más frescos porque no juegan todo el partido. Pero bueno, por lo menos, quiero decir que para el balonmano vistoso, bonito, es primordial. Yo, la verdad, es que cuando lo veo el contraataque, que el año pasado lo echaba de menos muchísimo, creo que es algo que, además, al equipo rival lo hundes. Tú le metes dos contraataques seguidos y al equipo rival lo has marchacado ya. Es así, porque he pasado una situación de poder encajar un gol a encajarlo ellos. Entonces, en ese periodo de tiempo, los jugadores de ellos también lo notan. Esa sensación de que estamos menos dos, podríamos haber metido un gol y nos han recortado uno. Entonces, es muy importante, pero eso se debe sobre todo a una buena defensa y a la portería. Sí, sí. Dentro un poco de lo que es la variación de juego que hablabas antes también, yo particularmente también estoy viendo mucho más juego con los extremos. ¿Por qué se produce ese cambio? El año pasado yo, una de las cosas que veía, en algún programa que estuve lo comentaba, y había compañeros que me decían, aunque queramos, no podemos jugar a... No sé si era un tema de cansancio físico o tal, no se podía jugar a extremos. Yo creo, de eso tampoco creo que haya una mejor, una fórmula matemática de decir, pues ahora que se hace esto, se juega más con los extremos. A lo mejor este año, como tenemos, estamos jugando con más confianza, jugamos más rápido y eso hace que a lo mejor las defensas tiendan a bascular más, haya más ayudas y puedan llegar los balones a los extremos. Porque las circulaciones son rápidas. Sí, son rápidas, se juegan a lo mejor, este año pues a lo mejor que tenemos también, el pivote está jugando muy bien, las defensas se fijan mucho en él, entonces a lo mejor los segundos ayudan y se pueden mover los balones hasta los extremos. Los extremos que tienen una gran calidad, tanto Cowley como... Como Iñaki, como Adrián... O sea, cuatro extremos muy buenos, jugadores también que como... Como Cowley. Bueno, Cowley el otro día jugó de... Sí, puede jugar de segundo. Puede jugar de segundo también y Adrián también varía mucho su juego. ¿Qué me comentas, por ejemplo, de ser supuesto sorpresa para ti el pibe? Pues la verdad que obviamente se ha supuesto sorpresa porque el rendimiento que está dando, pues ahí está. Obviamente hay un montón de goles, puedes jugar con él prácticamente cualquier tipo de balón, pero obviamente también cuando lo vi, sí que lo vi que era un chico mucho físico y joven y obviamente si hay un chico tan joven con ese físico que lo han fichado, era por algo. Bueno, yo no conocía absolutamente nada, sabía que jugaba en la selección junior de Argentina, pero bueno, que tampoco es una de las selecciones a lo mejor que tenga los jugadores más especialistas para jugar en esta categoría. Pues obviamente fue una sorpresa para todos, una grata sorpresa y la verdad que cada día sigue mejorando. Yo desde el principio que he venido, yo creo que en este tiempo que lleva aquí ha mejorado en su juego, ha mejorado a la hora de defender y es un jugador con muchísima energía y con una motivación que viene muy bien a todo el equipo. Habéis conseguido otra cosa, que es un poco el efecto reclamo, ¿no? Poco a poco Artalecu va cogiendo otra vez, bueno, el otro día había prácticamente 1.600 personas, fue muy comentado, entradas superiores a la mayoría de los partidos en Asoval. Habréis visto también que en las gradas de Artalecu, bueno, hay una peña, el muro, me imagino que también se oirá desde abajo, porque yo desde luego una de las cosas que me llamó la atención el otro día contra el Barça fue la intensidad, ¿no? Parece mentira, pero 20, 30, 40 personas, todos a una. Eso me imagino que para vosotros también supondrá, será importante, ¿no? Ver que Artalecu se va llenando, estamos en B, en Plata, que en realidad no deja de ser la segunda división del balonmano, ¿no? Pero las entradas de Artalecu, el tirón que empieza a tener el Vidal Sala otra vez, porque hay grandes atractivos, indudablemente, o sea, verte a ti lanzar, o verle a Kaul y hacer cosas, o verle a Vázquez, o verle al otro, o sea, los que vamos al balonmano cada vez nos lo pasamos mejor en Artalecu, ¿no? ¿Vosotros cómo veis todo eso? ¿Lo notáis, lo percibís, veis cómo empuja a esta gente? Sí, sí, sí. Al final es lo que más... Tú vas a jugar a un sitio, ¿no? Y obviamente juegas porque te gusta jugar al balonmano, pero si juegas en un sitio que es tu casa y ves que hay tanta gente que te sigue, ves que hay tanta gente que te anima, luego hay gente que anima muchísimo, ¿no? Como esta gente del Muro Amarillo, que son unos cracks. Y cuando estás ahí en la pista y metes un gol y te animan, fallas una defensa o te meten un gol y te animan, pues obviamente eso para nosotros en muchos momentos son unas alas que te hacen pues levantar el ánimo, coger ganas con muchas más ganas el siguiente ataque o la siguiente defensa y es un empujón que la verdad que la gente igual no se da cuenta, pero es muchísimo, ¿no? En cualquier deporte de equipo, una afición así, pues es una gozada. Estoy diciendo una cosita, Miguel, yo quería entrar un poquito en lo que es... En tu vida privada no vamos a entrar. No, simplemente antes de la vida privada... Pero un poquito saber... Antes de pasar, simplemente comentar el próximo partido que tenéis el día 28, que es sábado a las 7, con el Alcobendas. Bueno, en principio el Alcobendas va el 11, ha ganado dos partidos, ha perdido seis, ha empatado dos. En principio no tiene que ser un equipo a priori, tiene que ser otro partido para vosotros, en los cuales podéis demostrar todo lo que tenéis con más tranquilidad que tuvisteis en partidos anteriores, en alguno anterior. Entonces, ¿cómo lo ves ese? Obviamente, nuestra idea va a ser ganar el partido. Sí, es lo primero. Con las cosas que entrenemos o lo que sea, pues estudiaremos muy bien al contrario y jugaremos a tope. Así que es un equipo que viene un poco de menos a más. Empezó un poco mal, pero ahora el otro día eliminó al Guadalajara también, que es un equipo de Alcobendas, lo eliminó de la eliminatoria de la Copa del Rey. Entonces es un equipo que, pese a que a lo mejor en la clasificación no está muy bien colocado, sigo pensando que es un buen equipo y que nos va a llevar a su trabajo y nos va a llevar toda esta semana a preparar bien el partido, porque lo que ahora tenemos que hacer es confiarnos con ningún tipo de equipo. Para que no haya sorpresas. A lo mejor tenemos la suerte de jugar en casa, pero obviamente va a ser un partido que va a ser complicado. Además estos equipos de nombre, porque Alcobendas tiene nombre, Nasoval, en principio ha empezado mal, porque sí, ya se ve aquí que ha ganado dos partidos, ha empatado dos y ha perdido seis, ya lo he dicho. Pero igual lo que dices tú, puede seguirse a más o empezar a crecer. Sí, además todos los equipos que vienen contra nosotros, jugar contra nosotros y contra los equipos que estamos arriba, vienen un poco con la idea de que si pierdes es a lo mejor lo normal y si ganas es un auténtico éxito. Todos vienen sin nada, sin ningún tipo de presión, juegan muy tranquilos y ese es el principal peligro que tienen este tipo de equipos. Yo quería preguntarte, Cristian, un poquito entrando más en lo que es tu vida un poco personal. Tú tienes ahora 29. Eso es. 29, he visto un poquito tu biografía. Naciste en Uroz. En Uroz, sí, bueno. Uroz. Uroz con una R, sí. O sea, no es Uroz Villa, es... No, está a cinco kilómetros de Uroz Villa. Ah, o sea, está también en el Prepirineo ahí, ¿no? Sí, bueno, es la zona esa, está cerca de Pamplona también. Es la carretera de Lumbier, puede ser. Sí, eso es. Pero antes de llegar a Uroz Villa está Uroz. Uroz. Un pueblo muy pequeño. Un pueblo muy pequeñito. 50 habitantes o así. 50 habitantes. Y provienes de allí. Sí. Bueno, tus padres y esos siguen viviendo allí o viven en Pamplona. Sí, 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 viven allí. Viven allí en Uroz. Entonces, ¿qué supuso para ti, no? Digamos, de jugar en el Anaitasuna, en Asobal y tal, a venir a Irún, ¿no? En principio un poco a la aventura, a plata. ¿Qué supuso para ti ese cambio? ¿O estabas con ganas ya de darle una vuelta a todo eso? Bueno, yo, sobre todo por el último año en Anaitasuna, sí que tenía, sí que durante el año había tenido momentos que había dicho, a lo mejor, me vendría bien probar otra cosa, ya que son prácticamente los últimos años que voy a jugar a balonmano. Pues un poco para recuperar un poco esa ilusión, a lo mejor, que había perdido su último año en Anaitasuna, ¿no? Y la oportunidad que tenía viniendo a Irún era un poco recuperar esa ilusión, pudiendo jugar, como he dicho antes, tanto en defensa como en ataque. Entonces, sí que fue un poco, a lo mejor, por temas familiares, de mi novia a lo mejor, pues sí que me costó un poco dejar Pamplona, pero viniendo a una ciudad como Irún, con compañeros que está muy cerca, había compañeros que ya conocía de haber jugado con ellos, como Adrián, o el año pasado cuando vine, estaba también a Alexis. Entonces, yo creo que dentro de las opciones, a lo mejor, que podía querer, era la que más me seducía, incluso. El hecho de jugar en la B no me suponía, a lo mejor, de decir, ahora que estoy en Asobal, jugar a la B es un paso atrás. Yo la verdad lo veía como una forma de ir más pasos adelante, porque cuando vine y se iba a jugar una fase de ascenso, entonces, si hubiese subido con un equipo a Asobal, vivir ese momento y poder jugar con el Asobal, pues era algo que me apetecía mucho. Entonces, ya te digo, yo venir a Irún fue, yo me lo pensé como una cosa que podía salirme bien o regular, no mal en ningún momento, y la verdad que estoy encantado de elegir. ¿Y sabes si el Aritazuna te sigue tu rastro? Pues, bueno, me imagino, obviamente, la gente que lleva estos clubes son auténticos aficionados de Balomano y yo creo que siguen todas las categorías. Me siguen a mí como siguen a otros equipos de la B, siguen a jugadores de la B porque les interesa para poder hacer fichajes. Obviamente, no sé si personalmente siguen mucho lo que estoy haciendo, no lo sé, porque tampoco he hablado con temas de directivos. Con los excompañeros y así, sí que hablan bastante por tema WhatsApp, por grupos de estos, y sí que siguen bastante los partidos, igual que yo sigo los suyos, y mantenemos mucho contacto. Yo me imagino, perdón, yo me imagino que tu gran ilusión será ascender con Emilia Soa Asobal, ¿no? Sí. Yo creo que, tal como se está poniendo el tema en el sentido de la amplitud de plantilla que tenemos, las calidades que tenéis y tal, yo creo que indudablemente es un objetivo que se puede, que puede llegar. Tú en caso de subir a Soabal, ¿te quedarías en Irún? Sí, en principio no tendría, o sea, no, 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 yo creo que ni siquiera prácticamente escucharía algún tipo de oferta de otros clubes. Yo estoy muy bien aquí, estoy cerca de casa, estoy en Irún muy a gusto, además, estoy estudiando euskera, siempre había querido recuperar un poco porque yo estoy de pequeño y cerca de casa, estoy encantado con los compañeros, con el club, yo creo en principio, obviamente si llegaría, si, no sé, si llega una oferta a lo mejor, antes de saber tú de tal, podría pensármela, pero en principio mi idea es, sería continuar aquí. ¿Tú no vienes que es de Pamplona? Sí. ¿Está allí? ¿Cómo se lleva? Bueno, no lo llevamos mal del todo porque ella trabaja entre semana y los fines de semana puede venir y pues nosotros ahora que jugamos en Irún se juega los sábados, después de algún partido incluso bajo yo, entonces tampoco lo llevamos mal del todo, a lo mejor sí que cuesta un poco pues el hecho de que antes pues en cualquier momento podíamos quedar, podíamos estar juntos, pasábamos, pasábamos pues a lo mejor un fin de semana juntos tal y pues en ese aspecto sí que se nota más, pero bueno, entre lo que cabe. ¿En cuestión de estudios y eso? ¿Estás estudiando la parte de euskera? No, bueno, cuando, justo cuando yo, cuando empecé a jugar a balomano terminé la carrera, es trabajo social, entonces prácticamente eso, terminé con 23 años, 22, 23 años y con esa edad fue cuando me fui a jugar a Aranda que fue el primer año que jugué a nivel profesional de balomano. Y aquí en Irún, ¿cómo es la vida de un jugador de élite? Yo siempre os pregunto lo mismo, de casa a Artalecu y de Artalecu a casa. Sí, bueno, yo además, bueno, como voy dos horas y media, dos, tres días a la semana a euskera, pues tengo ese momento que la verdad voy encantado, o sea, cuando empecé a ir dije ya verás cómo me cuesta, pero la verdad que voy encantado, pero a gusto con los compañeros de clase y además pues hacer cosas pues siempre, siempre. ¿Qué otros hobbies tiene Christian? Aparte del deporte, ¿te gusta ver deporte? ¿Te gustan otros deportes? Sí, 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 me gusta bastante ver deporte. ¿Eres polideportivo? Sí, 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 la verdad me gustan, baloncesto me gusta, fútbol me gusta. ¿Fútbol eres de Osasuna? Sí, de Osasuna y bueno, también me hice del Deportivo de la Coruña en la época que andabas con ahí. No, bueno, cuando ganaba títulos, por así decirlo, yo cuando empecé a jugar a fútbol de pequeño. ¿Y cogiste simpatía al Deportivo? Sí, pues bueno, tenía un equipo así, pues bueno, en aquella época era bueno. Con este, con el Sabio? Sí, con Irureta. Con Irureta y anteriormente estaba Arsenio Iglesias. Eso es. Y bueno, en aquella época pues eso. Luego también pues entre Madrid y Barça, que también se suelen preguntar siempre, pues a lo mejor prefiero el Barça, pero bueno. Yo también, de siempre. Tampoco me importa mucho. Yo también, yo de siempre. Ahora sobre todo sigo más a Osasuna y al Deportivo. Osasuna y al Deportivo. Ahora que le va también a Osasuna en segunda división, pues. Un poquito menos. Sí. Cine, todo ese tipo de cosas. También soy muy cinéfilo y pues ahora como hay tantísimas series de tanta calidad, pues también soy, me gustan mucho las series. ¿La Play? No. No le das a la Play. No le doy, no le doy mucho, no. No. De pequeño me gustaba más, pero ahora de mayor ya le he cogido un poco cómodo. También vale un pastizal, pues comprarte la consola en los juegos y todo, pues. Ayudando con la 3, ¿eh? Sí, sí. Ahí todavía se pueden sacar chullitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo al tenis, al fútbol todavía le sigo dando, ¿eh? Y voy para 50 años. Muy bien. Eso, bueno, es una pasada. No, es que había un compañero tuyo que está todo el día con la Play. Sí, 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 ya sé alguno, más de uno seguro que están. Son gozadores. Sí, sí. Y en cuestión de, para terminar ya, y luego tema de comida y esto, ¿te gusta todo? ¿Eres? Pues como de todo. ¿Vas con Navarro? Sí, como de todo y si lo hace mi madre mucho mejor sobre todo, ¿no? Ya la verdad que cocino lo mínimo, o sea, como de todo, pero no hago elaboraciones muy exquisitas. Entonces, bueno, me cuido también. La comida de la mamá es la comida de la mamá. Claro, sí, sí, la verdad. Así estoy de alto y de fuerte y de todo. ¿Qué? ¿Cuál sería tu plato preferido? ¿De carne, de pescado? Sí, yo de carne asada. Lo que sea. Sí, o sea, disfruta tanto, cuando haces un asado, disfruto desde chistorra, que es un típico allí, hasta un chuletón, cordelito, cordelito, lo que haga falta, ¿no? Eso es. Bien. Somos del mismo palo. No, simplemente, y antes, porque se os echa el tiempo encima, comentar del B, el equipo B, que también anda muy bien, y decir que fue una pena, perdieron por dos en Eibar, 29-27, en la primera partida en empate a 14 y en la segunda parte perdieron 15-13. Creo que tuvieron algunos problemillas porque, por lo que he visto, tuvieron un montón de penaltis en contra y a favor uno. O sea, y por otro lado, simplemente comentar pues que goleadores, Coldo fue el máximo goleador, y luego Zamarreño 5, Coldo fue metido 8, Zamarreño 5, Satustegui 4 y Fernando Ricón 4. Es decir, que bueno, que la clasificación sigue en parecido, van cuartos, lo están haciendo muy bien y que el próximo sábado juegan contra el que va siguiente, que es el quinto, el Trapagán, perdón, sí, el Trapagán, el Valle de Trápaga, de Vizcaya, y juegan a las 4 y media, y después jugáis vosotros. Bueno, yo pienso que lo están haciendo muy bien, es un equipo joven, en esta categoría hay mucho lobo, mucho veterano, y yo creo que, como comentó el otro día Salcedo, pues bueno, no creo que perder, digamos, en Eibar de 2 y en algún equipo así, pues sea tampoco tan grave. Creo que hay que animarles y que en casa es donde tienen que demostrar. Estamos fuera de tiempo, fuera de tiempo. Pues nada. Cristian, ha sido un auténtico placer, aunque no te lo creas, hemos estado 45 minutos de conversación y de chacharra. Se han pasado, se han pasado. Esperemos que para ti haya sido tan interesante lo que hemos hablado como para nosotros, de esta forma la gente de Irún ya te conoce, y cuando vaya a Artalecu, dirá, mira, ese hombre es el que las va a clavar hoy. Nada, agradecerte tu presencia aquí, desde luego tenemos mucha suerte de teneros como jugadores de nuestro equipo, no nos ponéis ninguna pega, venís a Donosti, no tenemos los estudios, no te puedes hacer idea de lo que os agradecemos, de verdad. Este detalle que tenéis con nosotros lo tenemos que dejar aquí, esperemos que el próximo programa nos salga tan lustroso como nos ha salido este. Bueno, ya lo sale, casi todo, casi todo. Agradecer a nuestros espectadores la atención que nos han prestado y nada, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 En la calle San Pedro 3 de Irún tienes carne de primera calidad, ¿dónde? Pues en carnicería charcutería Pedro Barrutia. Sorprende a tus invitados con carne selecta del país. Además tenemos productos precocinados y cocinados. Recuérdalo, en una buena mesa no puede faltar la mejor carne, la carne de carnicería charcutería Pedro Barrutia. Estamos en Irún, en calle San Pedro 3. En Irún disfruta de buena gastronomía en el restaurante Zura. Tu reunión familiar de negocios, tus bautizos, célebralos en el Zura. Disponemos de comedor reservado para 40-50 personas. En Zura cocinamos con productos frescos de primera calidad, traídos a diario de mercados de la comarca del Vidasoa. Menú diario y menús para grupos, también de fin de semana. Carta de entre 30 y 35 euros en el Zura. Y para tomar algo no te olvides de nuestra terraza exterior peatonal con parque infantil. Tu restaurante se llama Zura. Estamos en Irún. El ambiente en Irún está en el Bar Mari, en calle Fueros, número 7 bajo. Tómate un café en nuestra amplia terraza o prueba nuestros pinchos y platos combinados. Tenemos amplia variedad en bocadillos horneados, 34 bocatas diferentes, todos riquísimos. Y si te va la marcha por las noches, el mejor ambiente está en el Bar Mari, en calle Fueros 7. Aupa Irún. Pon tu casa a punto con Colón Menaje Denda. Utensilios de cocina, portaalimentos, coctelería, repostería. Tenemos de todo y de primera calidad. De la tradición a la modernidad. Todo lo que necesitas para tu cocina. Colón Menaje Denda. Trabajando para Irún desde 1962. Colón Menaje Denda, en calle Ondarriría 4. Izaga Dental, junto al canal de Dumboa. Nuevas instalaciones, aparatología de última generación en rayos X y las más innovadoras técnicas dentales. Estética dental, implantología, prótesis dentales, ortodoncia. Todas las especialidades de odontología en la misma clínica. Izaga Dental apoya el deporte en la comarca del Vidasoa y ofrece un 10% de descuento a los socios del Vidasoa y Real Unión. No olvide la importancia de una boca sana. Llámenos y le haremos para su tranquilidad una revisión y presupuesto totalmente gratuitos. Izaga Dental, su clínica de confianza desde hace 20 años. La Navidad ha llegado a Endanea. Las flores y los complementos más coquetos están en Endanea. Decora tu hogar con Endanea y que no falte el espíritu navideño. No te pierdas nuestra feria de Navidad el próximo día 29 de noviembre de 10 a 2. Con Endanea, una Navidad inolvidable. Visita nuestra exposición Endanea. Profesionales reconocidos en el sector con más de 30 años de experiencia. Trabajos de fontanería, instalación y mantenimiento de calderas y calentadores. Instalaciones eléctricas y aire acondicionado. Ahora también, nueva ferretería San Miguel, en donde encontrarás todo lo que necesites.